Jesús dice que acá en Río Segundo hay una sala de trofeos. ¿Es cierto eso? Sí, quieres verla. ¿Y es cuestión de conocerla? Bueno, pasen. Vámonos más, permiso. Pase, adelante nomás. ¿Algún trofeo hay? Sí, yo, todos los días. ¿Cuántos son en total? Sí, hay más de 600. De allá ni los he contado más. ¿Ya perdí la cuenta? Sí. Una vida arriba de la bicicleta, ¿no? Toda una vida, sí. ¿Sabes cuál fue el primero? ¿Lo tienes registrado? Aquel. En el año 50. ¿Este de acá atrás? No, ese que le falta una orejita. Ah, el que le falta. ¿Qué año fue ese? En el año 50. ¿Año 50? ¿Y qué competencia fue? ¿Lo recuerdas? Fue una inauguración de un velodromo que se hizo acá en Río Segundo. Ajá. Y bueno, tuve suerte. Participé y gané. No debe haber sido una cuestión de suerte nada más. Bueno, yo he sido una suerte en el ciclismo para Río Segundo. Porque yo cuando me inicié, Río Segundo, el ciclismo en Río Segundo, un deporte desconocido. Claro. Y empecé, había carrera en los pueblos, iba, ganaba, ganaba. Entonces se despertó el entusiasmo del ciclismo aquí en Río Segundo. Usted fue el impulsor de algún modo. Y entonces se hizo una comisión y se hizo una campaña de socios. Ninguno dijo que no. Y con esa campaña de socios, juntamos plata, compramos el terreno y se hizo el velodromo. ¿Cuántos años tenía usted cuando comenzó con esta idea de la bicicleta, de subirse la bici? Sí, ¿qué tenía? Sí, 21 años. Gané unas cuantitas ahí en categoría baja y fue ascendido a tercera. Ya tenía que competir con esa gente. ¿Con la primera categoría? En la sierra, en la sierra, todo. Digo, no, ¿qué voy a ir yo? Si a la sierra ni la conozco. No conocía la sierra realmente. No, no, que iba ahí porque la sierra tenía que ser hábil para doblar, subir, trepar, pero yo no. Entonces participé ahí. Bueno, el primer debut fue una doble Tanti. Con malas ganas lo hacía, pero bueno. Ahí se repeteamos en Tanti porque era volver a Córdoba y se desparrón a todo el pelotón. Y yo me exigí, me exigí porque había quedado también raleado. Salimos a la ruta siete. Venía el olímpico Pedro Sala y nos fuimos, nos fuimos. Y en la llegada entramos cuatro en una sola recta. Estaba yo, Sala, a mi pierna llegó. No me pudo ganar. Este yo corría para motos Sanela. ¿Era un equipo? Un equipo. Corrimos cuatro etapas en Buenos Aires y ganamos tres. Nosotros en Sanela pagamos por kilómetros. Pero a nosotros dos nos pagaban por kilómetros, pero carganadas. O sea, quiere también una buena salida económica. El ciclismo le daba un respaldo. Nos daba todo. Después ya vino el novia, Juan Casani, entra a la casa, los chicos. Los hijos, claro. Retiré, me ausente, 18 años. Hasta que un día tuve un accidente bastante grave. Me daban 72 horas de vida. Me costó nueve meses para poder volver al trabajo. Quedé piel y hueso. Por prescripción médica me dan la bicicleta. Y si no podía, venía aliento, me volteaba. Pero insistí, insistí. Empecé a agarrar fuerza, fuerza. Hasta que fui a trabajar. Y le digo al doctor, me siento bien. ¿Quieres competir? No, dice, vos estás loco. No, sí, pero me siento bien. Fui varias veces a rogarlo que quería competir. Y me dijo, bueno, me dio permiso. Anda, que te sigue el auto. Cuando te sentás mal, te subí al auto. Estás prohibido hacer esfuerzos. Ajá. Se podía andar un poquito. Sí. No se podía sobreexigir. Que menos hice.